Música Ecuador, Cantón Otavalo, comunidad de Montserrat, fue la base de concentración de las autoridades universitarias de 10 países, quienes forman la red de universidades indígenas interculturales y comunitarias de Avia y Ala Ruicay. Evento que se realizó del 6 al 10 de marzo del 2017. En el 2008 ocurrió un acontecimiento que cambiaría la historia de los indígenas de Avia y Ala. Tres universidades unidas por un mismo sueño decidieron formar una red donde el protagonista fuera el pueblo. En el 2008 tuvimos quizás el acierto de autoconvocarnos tres universidades que para entonces nos habíamos conocido. Y éramos la Universidad Amautaihuasi de Ecuador, la Universidad de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe y Carabuense de Huracán y la Universidad Autónoma Indígena Intercultural de GRIP, de acá de Colombia. Los tres directivos de estas universidades acordamos tener una reunión en la ciudad de Quito, aquí en Ecuador, y a partir de ahí decidimos constituirnos, decidimos crear la red de universidades indígenas interculturales y comunitarias de Avia y Ala. Para la Universidad Autónoma Indígena Intercultural de Colombia, la RUICAY, es una estrategia política y pedagógica. La red de universidades indígenas es una estrategia política y pedagógica que nos permite hacer alianzas estratégicas como universidades indígenas para ir potenciando el trabajo de nuestros estudiantes, también de las autoridades y también para ir aunando esfuerzos desde las experiencias que tenemos cada una de las universidades, sean comunitarias, interculturales o indígenas. En el momento estaría pues la UAIT, Colombia, Antigua, Ecuador, Nicaragua, Guatemala, Panamá, las tres universidades indígenas de Bolivia y Argentina. Para nosotros es importante la red de universidades interculturales porque nos consolida los esfuerzos que estamos haciendo a nivel de Latinoamérica. Mientras tanto, el rector de la Universidad Ixil del país centroamericano de Guatemala expresa que pertenecer a la red es una oportunidad para un proceso de educación universitaria de manera intercultural y diferente. Creo que en el caso de la RUICAI podríamos establecer tres grandes fortalezas. Uno es, está articulando procesos de educación universitaria que se están dando en distintas regiones de nuestra América. Existen universidades indígenas, tienen su propio pensum, sus propios métodos, sus propios protocolos. Número dos, estas universidades indígenas ya están produciendo profesionales con alto nivel académico, pero también con una capacidad de servicio, de entender los problemas de sus comunidades, del país y también de hacer propuestas. Número tres, las universidades indígenas también están amarradas a universidades interculturales. Interculturales, interculturales en el sentido de que combinan lo que es propiamente lo indígena y también lo que son las partes de las ciencias sociales y también técnicas de las otras universidades. Considero que esto es muy importante como fortalezas, como debilidades, es que nuestras sociedades todavía no entienden todo este proceso. Las universidades estatales y privadas no todas se entienden y son accesibles a apoyar este proceso. La rectora de la Universidad Huracán de Nicaragua menciona que la red de universidades ha alcanzado grandes logros. Uno de ellos son las maestrías internacionales, con el objetivo de cambiar la educación occidental por una intercultural del pueblo y para el pueblo. Nosotros ya hemos graduado un primer cohorte de comunicadores interculturales muy, muy buenos. Ustedes son la segunda y estoy segura que también van por el mismo camino, de muy, muy bueno. Y también tenemos una maestría como visiones del buen vivir, con mención en cambio climático, equidad y complementariedad. Y todas estas maestrías, para poder construir el currículo, tenemos que pensarlo. Tenemos que pensar y recordar nuestro contexto y nos ayuda a poder hacer el planteamiento de cómo quisiéramos que fuera un comunicador intercultural. Un comunicador intercultural, respetuoso, amable, un comunicador que sabe hablar a la gente, que respeta lo que piensa, que no es ofensivo. Un comunicador que cuando habla de las cosas más profundas de las personas, como es su cosmovisión, como es su manera de entender el mundo, que lo sepa hacer con respeto. Nada pasa por casualidad, todo tiene su razón de ser. A pesar de las adversidades, la red sigue de pie. Ahora ya son 10 años de lucha, esfuerzo y sacrificio.